Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Rocío Chamochumbi de Haz Tu Propiedad. Nos encontramos en la urbanización Villa Club Segunda Etapa en el distrito de Carabahillo, exactamente en la manzana I, lote 22, para mostrarles esta casa chalet que estamos ofreciendo en venta. Es una casa que tiene 76 metros cuadrados, tiene dos niveles. Este primer nivel tiene su amplia sala comedor, con vista hacia un parque. Es una zona bastante bonita, cerrada, privada, con vigilancia las 24 horas del día, los 7 días. Luego, hacia el lado izquierdo tenemos un amplio dormitorio, con vista externa. Aquí tiene su ventana, la habitación se ve bastante luminosa. Este es un segundo dormitorio, que también tiene por la parte de atrás un patio que desemboca directamente. Acá es para sembrar un jardincito. Luego seguimos avanzando en el primer nivel y encontramos un baño completo, que se comparte con estas dos habitaciones y también cumple el rol de baño de visita. Esta es la cocina. La cocina está semi-amoblada, acá también tiene las instalaciones de la lavandería, pero vamos a ver que en la terraza también tenemos para poder instalar la lavadora y área de tendal. Este patio donde también tiene su lavadero, ¿no? Y está completamente despejado. Este es el primer nivel. Luego vamos a subir hacia el segundo nivel, donde vamos a encontrar una habitación más, que es el cuarto principal, que tiene su balcón, walking closet y también su baño privado. Esta es la habitación. Aquí entra todo tamaño de cama, súper ventilado, muy luminoso. Tiene su balcón directo de la habitación. Y aquí está la vista de este bonito y acogedor condominio. La habitación principal también tiene su walking closet, aquí para poder instalar, y su baño privado. Un baño completo privado. Todo esto es la habitación principal, que se encuentra en el segundo nivel. Ingresando por el segundo nivel, vamos a ver que también tiene aquí ambientes, como para un patio. Aquí están las instalaciones para lavandería, terma, y esta área que se puede utilizar como tendal, o también construir una habitación adicional. Todo esto todavía se tiene disponible para seguir construyendo y seguir avanzando. Los documentos se encuentran en regla, como les comentaba, está dentro de un condominio, se paga 90 soles mensuales por la vigilancia y el mantenimiento. Lo pueden comprar a través de un crédito hipotecario, porque tiene todos sus documentos en regla. Y si están interesados, se pueden comunicar con nosotros en 940-215-027, para poder visitarlo. ¿Ok? Muy bien, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, así como esta propiedad, tenemos muchas propiedades más en diferentes distritos de Lima, para poder ofrecerles en venta o en alquiler. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!